bueno bienvenido de regreso al canal miren lo que me llegó por correo me hicieron un regalito es más pequeño de lo que yo pensaba miren la diferencia entre un Hot Wheels y ese carrito es un poco más grande que los Micro Machines verdad que yo pensaba que estos carros iban a ser por lo menos escala 1.64 pero miren qué pequeño es y como pueden ver no está armada lo que es aquí en la entrada del garaje hay que armarlo eso es parte del cartón voy a enseñarles aquí la parte de atrás se supone que todo todo lo que viene adentro aquí en una clave donde dice nano sim o sea que no le pusieron ni escala miren las instrucciones de armarlo aquí tienen el código por si que hace quieren guardarlo soy ahora en Dutch así que están licenciados para poder hacer esto así que déjenme abrirlo y regreso en breve todo esto así que se supone que el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todo por el día de hoy. Muchas gracias por visitar el canal. Hasta luego. Hasta luego.